Ucrania ocupa el puesto 116 de 180 en la lista de países más corruptos de acuerdo a lo que dice Transparencia Internacional y también, bueno, el acabar con la corrupción para mejorar la imagen de Ucrania es uno de los pilares centrales para Ucrania de los objetivos centrales si verdaderamente quiere entrar a la Unión Europea con plenos derechos. Yo aquí les había comentado también en otros momentos que yo desde el 2006 que empecé a ir a Europa, 2006, 2007, 2009, 2013 y así sucesivamente con humildad de rigor, les decía que platicando con colegas europeos, colegas de Italia, profesores, investigadores de España, de Alemania, de Francia, en aquellos momentos cuando Ucrania no era el centro de defensa que se ha convertido ahora, la insignia de defensa, todo Europa hablaba pestes de Ucrania, o sea, entre el mundo académico, sobre todo el mundo académico, hablaba pestes y se referían a Ucrania, tenía la fama alucinante de ser un país extremadamente corrupto. Y de pronto resulta que es, digamos, el lugar paradisiaco que de acuerdo a lo que dice Ursula von der Leyen es el que representa los valores europeos, o sea, una pues verdadera tomada de pelo a la luz de lo que históricamente Ucrania ha representado en la narrativa europea. Bueno, en ese orden de ideas, ahora resulta que todos los gobiernos de la Unión Europea dicen, pues hay que hacer excepciones para que Ucrania pueda acelerar su proceso de ingreso a la Unión Europea, hay que evaluar si lo hacemos miembro permanente. Y luego, además, hay países a los que les costó mucho trabajo entrar a la Unión Europea y dicen, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Por qué con ellos se van a hacer las excepciones que no se hicieron con otros países? Entonces, así que, bueno, pues la cosa ya se empezó, la cosa ya se empezó a distorsionar. Bueno, déjenme les platico que la periodista y activista, a raíz de cómo se ha distorsionado tanto la información y a raíz de lo que Ucrania históricamente había representado para, sobre todo desde los años 90 para Europa, cómo era el patito feo y ahora es el patito lindo porque lo que le interesa a la Unión Europea es debilitar a Rusia, pero lo hace además al servicio de Estados Unidos. Miren lo que dice la periodista Laura Loomer allá en Estados Unidos. Esto es enorme. Todos necesitan leerlo. He confirmado exclusivamente que el FBI identificó a agentes ucranianos y neonazis que estaban en el Capitolio de los Estados Unidos en el J6 en enero e incluso interrogó a los activistas sobre estos espías ucranianos durante las entrevistas con el FBI. Durante su entrevista privada con el America Shaman, el FBI le preguntó cómo conocía a un agente ucraniano que se tomó una foto con él el día 6 de julio de 2021. Chamsley no conocía el tipo y el FBI confirmó que el ucraniano Sergei Divinin era un espía ucraniano afiliado al batallón nazi Asov. Esto significa que el Capitolio de los Estados Unidos fue penetrado por espías ucranianos y el gobierno de los Estados Unidos y el FBI aún no han arrastrado a estas personas ni han informado al público sobre la penetración extranjera. Este es un acto de guerra de Ucrania contra Estados Unidos y sin embargo el gobierno de Estados Unidos ha enviado 200 mil millones de dólares a Ucrania en los últimos dos años. La CIA está financiando una revolución de color en Estados Unidos a través de nazis ucranianos y nazis estadounidenses que están saliendo reclutados por la CIA y el FBI para luchar en el extranjero en el batallón Asov y luego regresar a Estados Unidos para instigar movimientos políticos nazis en una operación psicológica destinada a hacer que dar mal a los derechistas. La realidad es que estas personas son demócratas y partidarios de Biden y el FBI ha estado ocultando el hecho de que agentes ucranianos penetraron en el Capitolio de los Estados Unidos en enero 6 y han estado ocultando el hecho de que están trabajando con los nazis ucranianos para instigar la violencia para subvertir al gobierno de los Estados Unidos. Incluidas acciones para acusar al presidente Trump, instigar la violencia en Charlottesville que fue utilizada como una razón por la que Biden se postuló para presidente contra Trump y organizar actos de violencia en el Capitolio. Ahora el FBI y la CIA están utilizando a los nazis ucranianos para instigar la división racial en Estados Unidos durante el año electoral de modo que aparezcan marchas neonazis en los estados rojos cuando los votantes deciden por quién votar antes de 2024. Esta es una operación terrorista, dice Laura Loom, interna y financiada por la CIA y pretende interferir en Estados Unidos. Dice que toma unas fotos en donde ahí está el famosísimo chamán Jacob Anthony Chansley con Sergey Divining, que está apareciendo ahí en pantalla. ¿Y quién es este señor? Pues justamente una persona que forma parte de los servicios ucranianos. Esto es muy relevante en la medida que seguimos viendo más cosas. Miren ustedes, este señor es John McCain. Por aquí vemos a los senadores belicistas de Estados Unidos con Pietro Porochenko. Y ahí también vemos estas redes entre republicanos y ucranianos. Pero cuando les dicen a estos republicanos que Donald Trump no es partidario de seguir mandando ayuda a Ucrania, dicen, oh, qué decepción. Entonces, apoyaremos al que sí sea capaz de enviar más apoyo. Porque, bueno, finalmente dicen la defensa es lo principal. Y miren que está circulando, de esto que les acabo de decir, está circulando información en las redes sociales. No sé si ustedes ya vieron ese video de un par de nazis calvos que dicen, si Trump no se va a rifar y no va a ayudar a Ucrania, preferimos entonces ayudar a Biden. Profe, ¿qué dices? ¿Qué locura dices? Estás echando mentiras. Ahí sí ya no, profesor. Ya no digas eso. Bueno, déjenme les muestro entonces lo que está circulando en las redes. Este le dice, ¿no? Christopher, ahora hay elecciones presidenciales. ¿Votarás en 2024? ¿Qué crees que pasará? Vean ustedes la medallita que trae en el pecho. Mi voto es inservible. Creo que Biden es mejor que Trump porque envía misiles a Ucrania. Y vean a este señor tatuado de la cara que se pone detrás. Le pregunta el periodista, ¿dices que apoyas a Ucrania? Y como antes decían los nazis, Hail Hitler, Hail Ucrania, Hail Azov, Eslava Ucraini, las frases de Estefan Bandera, el nazi ucraniano que mató a polacos y judíos casi 100 mil en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y este está, pues, siendo bastante censurado este video porque, bueno, dicen en Estados Unidos, generalmente los demócratas, los republicanos son neonazis, los republicanos son terribles, los republicanos esto, los republicanos aquello, y así sucesivamente. Y de pronto vemos a neonazis. Pues, tremendamente, este señor que vimos atrás, gritando, Eslava Ucraini. Vean ustedes, aquí aparece gente que está siendo enviada, digamos, a pelear al frente. Este señor está acusado de que, pues, literalmente ha torturado gente y, además, lo hace público. Lo que la gente se pregunta es, ¿cómo si este señor ha cometido un montón de infamias, sigue tan campante y sigue tan tranquilo sin rendirle cuentas a nadie? Y, bueno, pues, acá es probable que se acabe un mito. ¿Qué mito? El mito de que no hay nazis envueltos en esto y el mito de que, pues, prácticamente están luchando por la democracia cuando, en realidad, lo que se ve es tremendo. Miren ustedes qué tremenda imagen de este video que les acabo de mostrar y es, en buena medida, algo que contradice lo que señalaban en medios de comunicación. Decían, es que Zelensky es judío. ¿Cómo crees que siendo judío y su abuela siendo o habiendo sido muerta en los campos de concentración van a apoyar a los nazis? Pues, miren ustedes. Miren ustedes y ustedes díganme, dicen estos si Trump no va a ayudar a Ucrania, preferimos a Biden porque Biden manda misiles. Manda misiles. Y este señor que está tatuado de la cara, el calvo, tatuado de la cara que tiene cara de pocos amigos, es, pues, todo un, todo un personaje a quien acusan de trabajar para, justamente, para la CIA, su nombre es Ken Ryan MacLillan, detenido y condenado en los Estados Unidos en múltiples ocasiones por diferentes delitos, cumplió recientemente una condena por tráfico de drogas y por preparar ataques contra minorías en la Florida y también en 2023 fue arrestado por robo con violencia y luego lo dejaron en libertad sin fianza. Así, literalmente. ¡Suscríbete al canal!